¿Y tú qué esperas? ¿Qué te ocurre? ¿Qué? Caleb. Caleb. Déjame. No te quiero molestar. ¿Ocurrió algo? Ven acá. Dime qué es lo que te pasa. No he visto manzanas desde Inglaterra. Ojalá hubieras traído. Quisiera comer una. ¿Escuchaste? Sí. ¿Quién está ahí? Soy la bruja del bosque. ¡Mercie te vemos! Yo no soy Mercy. Yo soy la bruja del bosque. Ya he venido a robarles. Escúchenme volar entre los árboles. Clai, clai, clai. Clai, clai, clai. Clai, clai, clai. ¿Por qué si tú no te comportas, debo lavar ropa aquí como una esclava y tú puedes jugar? Porque la madre te odia. Niña malcriada, le diré a mi madre que viniste aquí sola. Gran Philip dijo que puedo hacer lo que quiera. Ojalá se muera ese animal. Por tu culpa no podemos salir. Yo podía venir antes de que dejaras a la bruja llevarse a Sam. Cállate. Un lobo se robó a Sam. ¡Una bruja! La he visto, con una capa por el bosque. El padre me mostró las huellas. ¡Fue una bruja! ¡Shh! ¿Sí? Fue una bruja, Mercy. Dices la verdad. ¡Tomasin! ¿Por qué fui yo? ¡Mientes! Fui yo quien lo robó. Yo soy la bruja del bosque. ¡Mientes! ¡Mientes! ¿Lo soy? ¡No le hagas caso, Mercy! Yo soy esa misma bruja. Y cuando duermo, mi espíritu siempre abandona mi cuerpo y baila desnudo con el diablo. Por eso hice un pacto. No. Él me pidió un bebé que no estuviera bautizado. Por eso robé a Sam y luego se lo entregué a mi amo. Y haré que cualquier hombre o cosa desaparezca si yo quiero. ¡No! ¿Sí? Y te robaré a ti también si me molestas. ¡Cállate! ¡Mercy! ¡Solo son fantasías! Y quizá te meta mi olla. ¿Cómo nos falta comida? ¡No! ¡No sigas, Tomasin! ¡No es cierto! ¡Sí lo es, Mercy! Quiero enterrar mis dientes en tu delicada piel. ¡Ah! ¡No te echaré una maldición a ti y a tu hermano! ¡Kaleb! Deja de llorar y jura tu silencio. Lo juro. No le dirás a ninguno de nuestros padres. Lo juro. Tomasin, déjala sola. ¡Aléjate de ella, Caleb! ¡Es una bruja! ¿Por qué le has dicho esas cosas tan...